Tres personas que no quisieron dar sus datos y que fueron trasladadas por bomberos municipales hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, ya que fueron atropelladas cuando se transportaban a bordo de una pasola por el piloto de un vehículo no identificado. El hecho se suscitó en la calzada Revolución del 71. Tres personas fueron atropelladas por un vehículo no identificado. Tres personas se conocían a bordo de un vehículo motocicleta tipo pasola. Se indican los afectados que fueron atropellados por un vehículo que se dio a la fuga cuando ellos estaban esperando el paso en el semáforo de este lugar. Bueno, sí, efectivamente en este lugar se han dado varios accidentes de tránsito, ¿verdad? A veces por la imprudencia, a veces también por no respetar las señales de tránsito y otras personas también que son atropelladas por vehículos que se dan a la fuga. Según información de los estudiantes, ellos estaban esperando que el semáforo que se encuentra a un costado de una conocida gasolinera les diera la vía cuando el piloto del automóvil los atropelló. Bueno, las personas solamente fueron ingresadas con golpes en el caso de dos señoritas, con golpes en las extremidades inferiores y un joven que es ingresado con golpes en lo que es el brazo del lado izquierdo. Bomberos municipales recomendaron a los pilotos de motocicletas y vehículos a respetar el límite de velocidad, las señales de tránsito y manejar con precaución cuando el semáforo no esté funcionando. Reporta Josué Ardiano.